hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo agregar o quitar elementos al menú de enviar a que sale cuando pulsamos el botón derecho vamos ya al lío vamos al grano vamos a ir aquí al logo de windows vamos a pulsar pero con el botón derecho sólo esta vez luego entramos a ejecutar clic izquierdo ahora escribimos esto si el dos puntos centro cuando esté listo le damos a ejecutar digo aceptar se nos abrió el explorador de archivos en una carpeta que es la de send to que todo lo que está aquí es lo que está en el menú que hemos visto si yo elimino algo de aquí por ejemplo esto le doy a borrar ya no va a aparecer en ese menú vamos a comprobarlo muy rápidamente mostrar más opciones enviar a ya no está pues por ende si yo agrego aquí la carpeta proyecto me va a aparecer la carpeta proyecto en el menú contextual y todo lo que envíe a proyecto utilizando ese menú pues irá a esta carpeta vamos a comprobarlo ahí está proyecto además si entro aquí pues estará la imagen que acabo de enviar ahí para enviar a cualquier software pues simplemente tenemos que ir a la carpeta de instalación del programa también podemos meter aquí cual que hace su directo a ese programa vamos a hacer la prueba con bala volca pues hago así así de fácil es ya lo tengo ahí también tenéis que tener en cuenta que sólo se abren archivos compatibles ahora para que vean lo fácil que es que también se puede agregar aunque no esté el acceso directo aquí del programa voy a agregar por ejemplo a videmos que es un editor de vídeo me voy al buscador escribo a videmos voy a pulsar con el botón derecho le voy a dar a abrir ubicación del archivo me voy a arrastrar aquí ahora cuando quiera cualquier vídeo editarlo con a videmos simplemente voy aquí a mostrar más sesiones enviar a a videmos y se me va a abrir el programa con ese archivo así de fácil bueno espero haberme ganado un like que estoy haciendo los vídeos sin tener anuncios ni nada por lo menos los que son saltables eso lo he quitado ya que a mí me molesta mucho y no quiero que mis espectadores sufran molestias que los quiero mucho bueno un saludo y buen día chao cuidado